Papá, ¿y la vaso? Ahorita la traemos. ¿Dónde hacen fuego? ¿Dónde hacen fuego? No. ¿Dónde hacen fuego? No. ¿Dónde hacen fuego? Oh, ¿qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡A! 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 Me falta la arma. Y la R. ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Sí! ¡Sí sabe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un gato! ¡Vámonos! ¡Qué tal! ¡Vámonos! ¡ Mikey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.